El gran reto es cuanto antes conseguir esa tierra para poder clasificar en estos proyectos que nos parecen muy importantes y oportunos. Muy interesante, muy importante para ir solucionando ese gran déficit que tienen los centros territoriales con sus habitantes. Importantísimo y para Soacha cae como anillo al dedo puesto que la necesidad de Soacha es superior a muchos municipios del país. Es una importante iniciativa que de una u otra forma quiere beneficiar a los diferentes municipios, sobre todo en vivienda de interés prioritaria, pero nos pone dificultad a los alcaldes a correr primero a organizar los predios y los que tengamos predios a organizar todo el urbanismo y la identificación, bueno, esa es más rápida. Pero bueno, esto es una oportunidad que hay de inversión y la vamos a aprovechar en la medida que podamos. Ni más faltaba no estar pendientes del tema. En Buena Hora se hace una presentación como esta de un proyecto de ley donde se le ofrece a 100.000 familias de nuestro país la oportunidad de vivienda. Las observaciones que se generaron alrededor de la presentación del proyecto de ley son precisas para que se pueda perfeccionar esta medida.